Este martes 2 de febrero, Gobierno de México dio inicio al registro de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores a través de la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Es una plataforma en la cual piden datos para ver y hacer un censo de las personas que van a recibir la vacuna. Es exclusivamente para personas mayores de 60 años, que son los de la siguiente etapa de vacunación. Bueno, no es un registro estatal, la liga es a nivel nacional, hay que entrar a la página que viene en esta liga, poner sus datos y se pondrán en contacto con él para ver cuándo le toca la vacunación. Tras anunciar la apertura del registro, usuarios de redes sociales señalaron que la plataforma no permite el acceso, además de presentar fallas. Solamente comento, señalar que en la página, ahorita de momento tiene algo de dificultades técnicas seguramente en la apertura. La llave de entrada es el CURP para las personas que cumplan este criterio. Y una vez que está ahí, las preguntas básicas son datos personales en cuanto al domicilio y si está en la posibilidad de acudir a que sea vacunado y si quiere ser vacunado. Con esas preguntas se registra, se puede dejar un teléfono para confirmar o bien para en caso de alguna corrección. Y de esta manera levantar un censo en torno al universo potencial de vacunas que se requeriría para cubrir este segmento de la población. Y pues es la información preliminar que hasta el momento tenemos. Gracias. 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 Gracias.